Muy bien, ya está Carlos Hernández aquí con nosotros para hablar. Una cosa es la que quiere la CGT, otra cosa es la que quiere el gobierno, en el medio los empresarios y los empleados. La recuperación del salario. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bienvenido. Buen mediodía, muchas gracias. No es un anuncio, pero sí que es lo que se está conversando. Porque ayer Sergio Massa, cuando habló en el Consejo de las Américas, dijo hay que hacer algo para recuperar el salario perdido con los picos de inflación de los últimos tiempos, los últimos meses. Vamos a ver lo que tenemos para mostrarles y contarles las patas de esta mesa. Bueno, se hablaría por ahora de una suma fija, bueno, más que eso, de un bono específico. Después tenés la alternativa de paritarias, pero las paritarias están reservadas para quienes? Los trabajadores formales. Además de los del Estado, en el sector privado, quienes están registrados van a tener sus paritarias. ¿Qué quiero que pide la CGT? Bueno, la CGT está pidiendo, en principio, más allá del bono, la recuperación salarial y subir el piso de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Haber una reunión el lunes con los empresarios, sobre todo la UIM, Unión Industrial Argentina, y la CGT, junto con el gobierno, para definir una suba de ese mínimo, que está en 47 mil pesos, para llegar hasta 60 mil, sería la máxima de la CGT. Todos los sindicatos van de la mano de la CGT, porque algunos ya subieron paritarias, por ejemplo, leía lo de Casia. Claro, bueno, allí tenés un arreglo de 80%. 80% más un bono de 100 mil para cada trabajador petrolero. Pero son excepciones, lo que son petroleros, por ejemplo, o bancarios, o aceiteros. Camioneros. Camioneros. Ellos tienen otros gremios y tienen negociaciones que les permite tener subas que van por encima de la inflación. Por ejemplo, el sector aceitero, de aceite comestible, digo. Bueno, de todos modos, siempre subir el piso, eso te garantiza un mínimo para todos. Hablamos del mínimo vital y móvil, siempre hablando del mundo del trabajo registrado, que es la mitad de los argentinos. ¿Qué quiere el gobierno? ¿O hasta dónde cede la mano el gobierno? En principio, el gobierno estaría dispuesto a otorgar un bono que sería en dos tramos. Desde la CGT dicen 30 mil pesos. Bueno, filtran este número, aunque no está consolidado. En dos tramos, entonces. ¿Qué sería cuenta de futuras paritarias? No se perdería, quedaría como a cuenta. Y es un esfuerzo que también tiene que hacer el gobierno, porque allí reconocerían con un suplemento de recuperación de ingresos para sectores informales y para beneficiarios de planes sociales que no se quedarían afuera de este bono, este suplemento para recuperación de los ingresos. Y después está reservado paritarias, lo que consigue cada uno de los sectores. ¿Qué dice el empresariado argentino? Que también tiene... Claro, el empresariado argentino, el problema que tiene es que entiende que tiene una suba de costos derivados por inflación, por presión impositiva, pero además, cada vez que tiene que pagar salarios, también es un egreso, que lo consideran costo, evidentemente. Entonces, bueno, allí hay un tiro y afloje, aunque hay un reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo. Y también debe entender el mundo empresarial que en la medida en que se reconoce una recuperación de poder adquisitivo, también funciona la rueda de la economía, porque para eso están los consumidores, con qué se consume y bueno, con lo que ingresa. ¿La reunión del lunes es importante para qué? Bueno, es importante porque van a definir algunas de estas cosas, una demostración de fuerza importante, veíamos en imágenes hace un par de días donde se sumaron también los gremios estatales, algunos también están negociando algunas recomposiciones salariales dentro del Estado, lo vemos aquí en la provincia de Mendoza, pero en el ámbito nacional, por ejemplo, los gremios universitarios. Algunos ya han firmado unos incrementos que serían a partir de agosto mismo, escalonados, pero por ejemplo, la Fadium, que está en Conado Histórica, está pidiendo una, digamos, una consulta para las bases, para hacer algunos planteos al gobierno nacional y ver si esto se firma o va a haber alguna recomposición. Entonces, el tema inflacionario genera una ebullición en todos los sectores. Quienes más pierden son aquellos que son asalariados informales, ni hablará de desocupados, también habría alguna novedad para desocupados. Tienes la canasta de pobreza, lo que tiene que ganar una familia tipo sin pagar alquiler para poder vivir dignamente, mucha gente no lo gana aquí en la provincia y en el resto del país, ¿cómo haces para llegar a fin de mes cuando tenés que mantener una vivienda o tenés que mantener una familia? La canasta básica total superó holgadamente los 100.000 pesos, entonces los salarios no alcanzan para llegar a esa canasta que te defina la línea de pobreza, también tenemos una línea de indigencia con la canasta básica alimentaria. Pero entonces, tenemos aquí una problemática con beneficiarios sociales desocupados, trabajadores informales, trabajadores formales, del sector privado y del sector estatal. De algún modo, todas estas mesas que se van a empezar a conformar desde el lunes tienen que darle una, no una solución, pero sí por lo menos algún paliativo importante para recuperación de los ingresos para todo este universo que es muy diverso, pero todos perdiendo frente a la inflación salvo excepciones, como lo hemos dicho.